El portero mexicano, Guillermo Ochoa, dejará las filas del estándar Lieja para unirse al Nápoles de Carlo Ancelotti y así comenzar a escribir su historia en la serie. Tras varias semanas de especulaciones, la escuadra belga y el Osas Suri cerraron el trato por el guardameta de 33 años de edad, quien tuvo una gran participación con el Tri en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Sin embargo, el estándar puso un último requisito para que se concrete el fichaje y se trata de que Memo jugue la ronda previa de la Champions League con la Roches, en la cual se medirán ni más ni menos que con el Ajax de Amsterdam. Pero, ¿Ochoa podrá jugar la Liga de Campeones con la escuadra napolita si disputa los play-off con el estándar? La respuesta es sí, pues el reglamento de la UEFA Champions League permite que un futbolista que participó en la fase previa del torneo pueda ser alineado en la fase de grupos con otro equipo tras ser fichado. El Calcio será la cuarta liga del viejo continente en la que militará Ochoa, pues ya pasó por la Liga 1 con el Ajaxio, la Liga en el Málaga y Granada, y la Pro Liga en el Lieja. Más noticias en MSN en las seis cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo completamente distinto en este AP18. Fuente, 90.000 Fuente, 90.000